Esperarán a conocer los dictámenes que les presentará el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para luego participar en las mesas de diálogo que se organizarán el presidente del Consejo Coordinador. Empresarial, CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que están dispuestos a revisar la opción B, construir más pistas en la base de Santa Lucía y de mantener la operación del actual aeropuerto. Pero, advirtió que es importante, considerar, el costo de cancelar contratos y la obra actual. Agregó que el próximo martes se reunirán con el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para recibir los documentos técnicos de las alternativas que hay, estudios que se analizarán después con los técnicos de la Cámara Nacional de Aerotransporte, Confederación de Cámaras Industriales, en la IATA, en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, entre otras. Construir el aeropuerto de Santa Lucía y cancelar la obra actual tiene un costo en conjunto de 170.000 millones de pesos. Habrá que compararlo con respecto a rentabilidad y funcionalidad de seguir la construcción a partir de ahora. Y cuánto cuesta el llegar al punto final de las dos alternativas, comentó. A pesar de que antes de las elecciones presidenciales defendieron la opción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, rechazó pronunciarse sobre qué pasará con la inversión hecha hasta el momento, si producto de la consulta o encuesta se determina cancelar la construcción del aeropuerto actual. Explicó que esperarán a conocer los dictámenes que les presentará el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para luego participar en las mesas de diálogo que se organizarán. Por justicia y ética, permítanos recibir los documentos para que nuestros expertos la estudien y daremos en las mesas de diálogo, nuestra opinión. No nos adelantemos, expuso en conferencia telefónica. Todavía hace unos días dijo que, los temas técnicos que se deciden con razonamientos, con argumentos y estudios de ingeniería especializada, no pueden ser sometidos a una consulta pública. Para el líder de la máxima cúpula empresarial, el optar por una u otra opción tiene sus costos pero también sus beneficios. Sin embargo, comentó que el gobierno definirá cuál será la solución que se tomará en cualquiera de las opciones que gane, CG Fuente, el Universal. ¡Gracias!